Oye bien lo que te voy a decir Te lo voy a decir bien bajito Para que nadie lo oiga porque da pena Como cantante fuiste sueno Pero pasaste al montón Ay donde, donde esta tu relleno Donde esta tu sabor Mulato, encontraste aquella paribulga Óyeme aquella que divulga Los secretos del amor Ella, ella estaba muy leída Porque fue la siempre viva Del ambiente en Nueva York Pero tu fracasaste y con eso Te llenaste del humo y los sesos Se embriagaron al ver Que moriste al nacer ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Que como cantante fuiste bueno pal montón ¿Qué te pasó? Mulato, ¿qué te pasó? Ay, carelata tú no cantas ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó, mulato, qué te pasó? Oye, donde, donde, donde tú estabas Que no te hallé Andamos buscando cantarte pa'l Música Música De llenarte de humo los sesos Te morís pesa en la sed De llenarte de humo los sesos Y te morís pesa en la sed De llenarte de humo los sesos Y te morís pesa en la sed De llenarte de humo los sesos Y te morís pesa en la sed ¿Qué te pasó? 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 ¿Qué te pasó?